Nos fuimos ¡Me pica esta cebolla! Cuando yo estoy cocinando, eso es una lloradera Si yo cocino, eso es una lloradera La cebolla que me pica, eso le pasa a cualquiera Es que me pica, eso le pasa a cualquiera La vecina me pregunta, inquieta, por qué tú lloras Me pregunta, inquieta, por qué tú lloras Porque ella no está pensando que me pica la cebolla Ella no sabe que me pica la cebolla Oye eso, es la inquieta, la inquieta Ay, si tú supieras como pica la cebolla Si tú supieras como pica la cebolla Si me da pena ya verás como tú lloras Si me da pena ya verás como tú lloras ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Soy la inquietad Sacando candela